Cuando nos hablan de un volcán, pensamos en lava incandescente, pero en el volcancito Totumo, lo que encontramos es lodo. El Totumo se formó hace miles de años, pero hace solo 25, los habitantes de este lugar crearon las condiciones para convertirlo en un destino turístico. Un lugar muy acogedor, muy relajante, viene uno con la familia a pasar un rato bien chévere. Y sobre todo, pues, hacer una limpieza de la piel. Para llegar a su cráter, hay que subir por esta rústica escalera de madera. Una vez en la cima, tienes 15 minutos para sumergirte y disfrutar del lodo volcánico. El lodo es tibio y muy denso. Es imposible hundirse por más que lo intentes. El Totumo tiene una profundidad de 2.300 metros. Está activo, por lo que el lodo fluye constantemente desde abajo. El volcancito del Totumo se ha vuelto muy popular debido a que el lodo volcánico le atribuyen propiedades curativas. Es muy bueno para la artritis, las venas varices, manchas en la piel. Tiene azufre, magnesio, potasio, yodo. Es muy bueno. Cuando termina el baño, desciendes con mucho cuidado para no resbalar y vas directo a la ciénaga, donde te esperan varias lugareñas que te ayudan a enjuagarte y te dejan limpia y suave. Recuerde, el volcán El Totumo está en un punto intermedio entre Cartagena de Indias y Barranquilla, en Colombia. Amigos, cuesta solamente 5 dólares darse un baño del lodo volcánico aquí en el llamado volcán del Totumo. Recuerden, está a 45 kilómetros de calle.